La esperanza está volviendo a la llanura de Nínive, así lo asegura el padre Andrés Alemba, director del Departamento de Oriente Medio de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El sacerdote indica que a pesar de las numerosas cuestiones urgentes que exigen aclaración, los habitantes están dispuestos a volver a sus pueblos. El padre Alemba se refirió a la apropiación ilegal de casas abandonadas, a una investigación sobre la supuesta utilización de armas químicas en la destrucción de casas de cristianos, a la que las familias desean volver, así como al temor de que falte seguridad y de que se produzca violencia por militantes aislados y fundamentalistas que no desean el retorno de los cristianos. En cuanto a la esperanza de futuro, el padre Alemba mira al pasado y hace un llamamiento a la comunidad internacional para crear un nuevo plan Marshall. ¿Qué incluye este plan Marshall para la llanura de Nínive? El padre Alemba se refiere a una variedad de cuestiones. Tiene que incluir un informe consolidado sobre la destrucción, la creación de un comité local y un programa de recaudación de fondos para la reconstrucción de las aldeas. A continuación, hay que considerar las cuestiones legales. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a la plena ciudadanía de los cristianos en Irak y la participación del gobierno iraquí en la reconstrucción. El gobierno debe ser el responsable de la creación de estructuras y puestos de trabajo, pero también de que se garantice la seguridad de los cristianos en sus pueblos. La sensibilización para este plan Marshall y los programas de ayuda para la llanura de Nínive deben plantearse también a nivel internacional. Por último, es muy importante clasificar adecuadamente la documentación de la destrucción y los actos violentos de persecución. Así puede volver de alguna manera un sentido de la justicia y la paz para asegurar que no vuelva a suceder.